3 años de espera, nos toca volver a disfrutar del día y sobre todo los mensajes del anterior hemos venido a disfrutar, nos ha costado volver pero vamos a disfrutar de la vuelta bueno hasta el corteo, bueno el chorrondo, bueno adorosti no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!